La primera tarea que cumplió el ministro Germán Vargas Lleras fue presentar al Congreso de la República el proyecto de ley que permitirá a los hogares más pobres del país el acceso gratuito a una vivienda nueva. En la primera fase se entregarán 100.000 unidades habitacionales. Se acabará la exigencia de que los subsidios de vivienda se completen con un crédito bancario, lo que significa que vamos a entregarles subsidios que cubran el valor total, el 100% de sus viviendas. La nueva política de vivienda popular se basa en los modelos que han sido exitosos en países como Brasil, Chile y México. El presidente Santos aseguró que el plan se puede llevar a cabo gracias al buen momento económico que vive Colombia y a la decisión de trabajar por la población que más lo necesita. En este programa se les va a dar prioridad a las familias que hacen parte de la Red Unidos y a los sectores más vulnerables para que la obtención de vivienda se sume a otros logros que van acumulando en el camino de salida de la pobreza extrema. Esta nueva política complementa el acceso a vivienda prioritaria gratuita que el Gobierno Nacional ya venía brindando a las familias damnificadas por el fenómeno de la niña 2010-2011. Y quiero que quede algo muy claro. Esta política de vivienda popular no sustituye lo que estamos haciendo en materia de vivienda y que viene dando tan buenos resultados, sino que lo complementa y nos ayuda a concentrar los recursos en los más pobres. El presidente Juan Manuel Santos anunció que la ministra Beatriz Uribe Botero continuará trabajando con el Gobierno Nacional. Quiero aprovechar para exaltar y para agradecer de todo corazón y de manera muy especial la muy destacada labor que ha cumplido la ministra Beatriz Uribe, quien ha trabajado con toda dedicación y con excelentes resultados para incrementar el ritmo de la locomotora de la vivienda. Y felizmente les anuncio que Beatriz seguirá acompañándonos en el Gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!